Hola amigos y amigas de UNCTB. Estamos desde casa para recordar que el pasado 7 de marzo se cumplieron 114 años del natalicio de Ramón Carrillo. El doctor Carrillo, un hombre de provincia, realizó sus estudios primarios y secundarios en Santiago del Estero y desde adolescente mostró una clara preocupación por la cuestión social. De esta manera empezó a escribir, a participar con columnas en el diario liberal siguiendo los pasos de su padre y me gustaría recordar un en especial una publicación titulada Glosas a los servidores humildes en donde Carrillo daba cuenta de la situación que atravesaban los adultos mayores luego de terminar su vida laboral. En 1924 Carrillo va a ser enviado por su familia a Buenos Aires para iniciar sus estudios en medicina. De esta manera se va a convertir en el estudiante más joven en ingresar a la UBA. Si tomamos las lecturas de la historiadora Karina Ramaciotti, un abordaje de la vida y de la obra de Carrillo requiere una lectura que abarque la dimensión política, social y su aporte a la medicina, en particular al desarrollo del sanitarismo argentino. En 1930 Carrillo va a ganar una beca que le va a permitir ir a estudiar a Europa en donde se va a formar en neuropatología y además va a tomar contacto con los avances científicos de la época. Pero también va a conocer las políticas estatales que varios países europeos comienzan a implementar para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores pos crisis del 29. Esto sin duda va a ser algo que le va a permitir a Carrillo tener una comprensión más profunda de la cuestión social y a su vuelta de Europa, dice la historiadora Ramaciotti, entre el 30 y el 45, va a empezar a tener una participación importante en la vida política universitaria, va a cobrar un lugar destacado en los claustros académicos dentro de la facultad de medicina. Carrillo va a participar con diversas intervenciones del hospital militar y es en ese momento en el que va a conocer a Juan Domingo Perón. Si tenemos en cuenta las dimensiones que mencionamos hace un rato, esto es lo que le va a permitir a Carrillo tener una fuerte participación en el desarrollo de las políticas sociales llevadas adelante por el peronismo. En 1946 va a ser nombrado al frente de la Secretaría de Salud Pública, que poco tiempo después será ascendida al rango del ministerio y es por esto que nosotros lo recordamos como el primer ministro de salud de la nación. También es importante destacar que Carrillo junto a la Fundación Eva Perón van a llevar adelante una obra titánica y esto le va a permitir la inauguración de nuevos hospitales, duplicar el número de camas disponibles, se va a establecer entre otras cosas la gratuidad de los medicamentos, la gratuidad de la atención. Se va a inaugurar el transsanitario que cuatro veces al año recorría el país permitiéndole a la población sobre todo del interior de nuestro país acceder a atención clínica. Me gustaría cerrar recordando una frase que me parece que en esta época es más que este elocuente. Carrillo dijo de nada qué sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas no son accesibles al pueblo. Bueno, quédate en casa que así nos cuidamos todos.